Dice Todo va a estar bien Todo va a estar bien El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Todo va a estar bien No, no, no Todo va a estar bien Padre te confieso Corazón abierto Que todo es muy incierto En este desierto Mi vulnerabilidad